Y pasó la guerra, que la guerra fue rápida, intensa, pero rápida, fueron 74 días. Y después, en el caso mío, personal, pero también de los que estuvieron conmigo, yo seguí haciendo la colimba, seguí haciendo la colimba hasta 6 meses después. Y el país siguió teniendo gobierno militar por un año y medio más, con cambios incipientes, pero un año y medio más. Por lo tanto, ese episodio como tal fue excepcional, fue fuerte, impactante, pero yo tuve que madurarlo mucho para poder comprender qué me había pasado en esos 74 días. De hecho, siempre lo planteo, no fui de los más activos al principio, yo recién en el 85 empiezo a hablar de Malvinas, y son episodios personales, muy puntuales. Al principio, tenemos que empezar a pensar en cómo contener eso que pasó en la guerra, y ahí se funda el CECIM La Plata, que es el lugar al cual yo termino llegando, y es el lugar al cual me permite comprender la densidad de lo que había pasado. poner mi experiencia personal en perspectiva histórica, en perspectiva social, ver, si no uno ve lo que está muy cerca.